Bloque 6. Bloque 6. Muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Gerencia para Todos. La primera iniciativa de emprendimiento, economía y liderazgo. Por cierto, visiten nuestras redes sociales, arroba Gerencia para Todos en Twitter e Instagram. Miren, por cierto, en Twitter, ustedes pueden, ustedes pueden tener la colección completa de los programas de radio y televisión de Gerencia para Todos, está en Twitter. Ok, pueden, cuando que visiten esa cuenta, están relacionados todos por temas ordenados y por supuesto en nuestra cuenta de YouTube. Y también queremos hacer énfasis en que nuestra cuenta en Instagram tiene todos los programas de radio y televisión de Gerencia para Todos resumidos en infografías. De modo que, simplemente observando una de nuestras fotos en Instagram, tienes una fórmula de emprendimiento y conocimiento gerencial. Hoy estamos hablando precisamente de la construcción de máquinas financieras y de el emprendimiento como un motor de desarrollo. El emprendimiento proviene, por cierto, del francés, la palabra entrepreneur, pionero, y se refiere a la capacidad de una persona para hacer un esfuerzo adicional por alcanzar una meta u objetivo. Por eso aquí hablamos del fitness financiero, por cierto, por eso hablamos del fitness financiero, porque es necesario alcanzar metas. Pensar como deportistas, pensar como deportistas sirve para construir tu máquina financiera, para convertirte en emprendedor. Situaciones, esto es muy importante, situaciones con altos niveles de desempleo y baja calidad de los empleos fomentan en los individuos la necesidad de generar sus propios recursos para iniciar sus propios negocios, lo que aquí denominamos las máquinas financieras, y pasar de ser empleados a ser empleadores. Solo siendo posible si se tiene un espíritu emprendedor. Sin embargo, se requiere de una gran determinación para renunciar a la estabilidad económica que ofrece un empleo y aventurarse como un empresario, debido a que el empresario no siempre tiene ingresos constantes. Y ese paso es muy difícil. Por eso recomendamos iniciar las máquinas financieras pequeñas pensando en grandes. Pero inicia tu máquina financiera para que puedas surfear la inflación. E insistimos, tiene que ser esa máquina financiera, ese emprendimiento totalmente legal. totalmente legítimo para que además sea autosostenible en el tiempo. Hay muchas cosas que no son sostenibles en el tiempo. Y si tú construyes una máquina financiera fuerte, sólida, como ya hemos indicado, mira, no te para nadie. Y puedes tener, inclusive, como muchos emprendedores de todo el mundo, un impacto global. Vamos a continuar en Gerencia para Todos. no se aparten de nuestra sintonía. Ya regresamos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!